¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la que sí está! ¡Uy, de rechupetes esta muchacha de clima! ¡La Torbellino esta! ¡Pues bueno! ¡Qué me pregunto el día de hoy! ¡Bien! ¡Ay, amanecimos bien, bien y así! ¡Sí, la infelicción! ¡Ay! ¡Ya viene Lore, Lore! ¡Cómo se estará! ¡Ay! ¿Dampoco está viendo gente, reja, como tú? ¡No, hombre! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Micaela, que estoy viendo yo ese programa? ¿Qué te pasa, Calabaza? ¡Está usted viendo gente, reja, como tú! ¡Que no, Terca! ¡Que claro que no estaba viendo gente, reja! ¡Hombre! A mí no me interesa ver esos acertadísimos horóscopos de Leo Ni la música grupera de La Parca, ¿eh? Ni tampoco las comedias con chilinflas ¡Ah, no! ¡No! Y mucho menos, fíjate lo que te digo Mucho menos los espectáculos con Luis Briones ¡Ay, mamacita tan linda! Y tampoco ver a la escultural Alma Cero en Actívate Sí está bien escultural, ¿verdad? ¡Está buenísima! ¡La temperatura de esta mañana está ideal, Mica! Pero no, volviendo, volviendo al tema Ni al caso, ni al caso ¿Cómo crees que a mí me va a gustar ver gente, reja? ¡Ay, sí! ¿A poco no le gustan las entrevistas con el guapo de Fernando Lozano? No me gustan las entrevistas, no me interesan Y tampoco lo demás, tampoco Bueno, tampoco crees que me gusta ver a la simpática y bella moronga Morocha, que le dicen a moronga, ¿verdad? ¡Ay! No, tampoco ¿A poco no se sabe las frases de Lore, Lore? Las frases de Lore... ¡Claro que no! ¿Cómo crees, o sea? No, no me gusta a mí mucho la última frase de Lore, Lore ¿La de qué? ¿Cómo era? Si la vida... No, espérate Si la vida... No, si la vida... Ah, espérame, ya sé, ya Si la vida te da limones, prepárate una limonada No, si la vida te da la espalda, agárrale las salgas ¡Ay, qué oso contigo! ¿Cómo crees, Micaela? Qué oso, de veras, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo pasa siquiera imaginar que Lore, Lore, diría vulgaridades así Si ella es una dama sanpetrina Pues no, que no, ve gente regia como tú Te digo que no veo gente regia, te lo digo en serio, hombre Mis apellidos de Alcurnia y de Abolengo Ah, mis estudios académicos y universitarios en el extranjero O sea, es un programa tan... ¿Cómo te diría? Tan... Tan divertido, tan familiar Sí, es puro relajo, a mí me encanta Y luego la Janet García ¡Ay, qué bárbara! Está como hecha mano, así como... ¡Ay, no, qué bárbara! Con los dos Miguel Ángel y todas las cosas Bueno, a veces a mí me confunden en la calle con ella Es un poco incómodo, ¿eh? Netitas, es cierto eso, Miquela, te confunden Sí ¿Te digo algo? A mí de pronto también me confunden con Alberto Benita Ay, no, 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 perdóname, perdóname Pero a veces sí, no le creo Desde China y con Neblina puedo ver que usted no tiene ni así tantito, tantito de parecido con ese Adonis Lleno de simpatía Que tiene un no sé qué, que yo sí sé para qué sirve Ay, no Micaela No te lo quería decir, Micaela, pero... Yo soy Alberto Benita Ya lo perdimos Ay, no, qué bárbaro, de verdad, qué bárbaro, qué bárbaro ¿Cómo va a ser usted? A ver, dígame, surge figura ¡Surge figura! ¿A ver, va? No, 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 claro que 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 no Claro que sí, mírame ¿Cómo va a ser el...? ¿Usted cómo va a ser Alberto Benita? Sí, Alberto Benita es el único que conoce el legendario paso de la tortuga Ah, sí, pues ya verás, mira El paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina para adelante y camina para atrás El paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio en un tiempo de balsa Se empieza a menear Se empieza a menear Y saca su cabeza De aquí para acá De allá para acá Ah, de verdad, que amor, te quedaba loco ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, patrón? Le voy a pedir un favor Deje de estar diciendo mentiras Porque usted ya está agraviando a la persona, ¿sí? Esa es ya su plantación de identidad Y si usted continúa así Yo voy a tener que dar parte a las autoridades competentes ¡Qué, Micaela! Ándale, deje de Micaela en mis nalgas, ¿sí? Micaela, nada Véase a lavar las manitas Quítese eso porque le saca caspa Lávese las manitas que ya vamos a comer Órale, no quiero... Rúmbale, payaso Órale, no quiero que... Estás haciendo el payaso Comadre Ay, comadre Santísima Virgen de las Tortuguitas A que no sabe con quién ando trabajando